¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle Eps! Hoy tenemos mejorías y locuras. Allá vamos. Primero os voy a mostrar unos progresos que he hecho para mejorar a mis Pokémon. Primero la fase de Victini, que volví a jugarla con una gema para así conseguir casi subir a Salamence al nivel 15 y al 8, y ahora es solo cuestión de darle unas esferitas de estas, de subexperiencia M y de subexperiencia S, porque ya lo tenemos al 15, y a Giratina le voy a dar algunas al Giratina Origen, poniéndolo de por sí al nivel 10. Y ahora unas esferitas van para mi amiguita Ego Brelum. Otro Pokémon más que está en buen nivel, lo cual es estupendo. Los hago a doble velocidad porque son muchas bolas. Tras más bolas conseguidas aquí, había acumulado las suficientes bolas para convertir a Brelum M en un nivel 10, bueno y a Meloeta más bien, 1, 2, todas las M que me quedaban y ahora voy a darle 10 bolas L, como veis es un poco tedioso, por eso os lo acelero. No he conseguido que me salga ninguna bola L, pero bueno, ahora solo necesito, voy a darle unos carga capacidades M a Machamp, tengo bastantes, ya tenemos que haber dado 4, y ahora tirar al quinto y último, venga, y ahora una más, y ya tenemos oscilante al máximo. Me quedan 7 galletas de habilidad, por lo que ahora pasamos a la siguiente, trajo otra bola conseguida gracias a Ledian, se puede decir sin problemas, que ya tenemos las bolas para dárselas a Brelum. Ya verá, la aceleración que llevo es increíble. Tengo 2 bolas M y 24 bolas S. Y me sobraría alguna y todo, a darle átomos. Como ya sabréis, mi preparación de los Pokémon es increíblemente locura. Pero lo hago para tener las mejores posibilidades en competiciones, en las fases especiales y demás. Solo me quedan darles 11 más y ya estaremos. Me sobrará una bolita al final, es lo único. Tómalas, casitos, tómalas, casitos. Se los doy como caramelos, no hay Pokémons. Y por lo tanto ya tenemos la Brelum al nivel máximo. También me voy a tomar la libertad de darle unas galletas. De tamaño pequeño. Para ser exactos, 4. Y como último toque, me he decidido ir a por unas galletas para Miloeta. Para ponerle en Mega Fuerza Plus Plus. Para que se cargue más, porque es fastidioso que Miloeta tarda en cargarla. Tiene problemas para cargarla, si no es con combos de 4 o de 5, ataque de 4 o 5. Así que le doy eso de Mega Fuerza Plus Plus. Y ahora a Brelum le doy unos cargacapacidades de tamaño M y S. El DL no lo uso porque solo hay uno. Tengo solo uno en el juego. Y ahí está, escriba Rockals Plus. Y tenemos así a mi equipo perfecto. Así que ahora vamos a empezar con lo de la semana. Yipikai! Aquí estamos para darle caña hoy. A esta locura. ¡Estando a martes! Esto siempre es bueno. Y esta semana además tenemos contenido a montones. La semana que viene va a ser peor, además. Y hay sorpresita. Ya pronto llegan los Pokémon de... Alola. O sea, séptima generación en Shuffle. Por lo menos hoy tenemos... Mega Hondum. Victini para ayudarnos. La fase de Politoot, que es muy importante. La gradual de Celebi. Tiranitar. Y Chikorita Guiñón. Todo esto... De un montón. La de Tiranitar me la voy a saltar porque... Quiero centrarme en las tres fases principales de esta semana. O sea, Politoot. Chikorita Guiñón. Y la fase Mega Hondum. Y luego también, en el siguiente vídeo, jugaremos a la de Celebi. Lo que vamos a empezar primero es con... La fase de Politoot. Uno de los más poderosos y más fastidiosos. Así que lo que voy a usar es todo. Recuerden, 300 monedas para entrar. Y ya que afortunadamente estoy hecho de monedas, tengo 46.189 ahora mismo, me voy a atacar. Plan chiquito. ¡Guau! Hay Politoots. No lo había recordado. ¡Allá vamos! Más sencillo y imposible. ¡Adiós, bloques! No me encanta hacer este tipo de niveles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Combinado! ¡12 turnos restantes! ¡Muy bien hecho! Aún con objetos, me encanta hacer esta fase de manera que pueda salir ganando. Porque ya lo saben. Lo pones en el horno y sales ganando. Y tenemos un 48% de victoria. Un turno más y hubiéramos ganado fijo. ¡No! ¡Se escapó! 96%. O sea, un 4% de que se escape. Bueno, si se me escapó Best Weekend. Una vez. Con un 97% pero esta vez no. No hoy. Y tenemos a Politoot con poder horda. Bastante doloroso además. Y vamos ya con la fase de Chicorita. Guiñón. Sé que es una fase muy sencilla. Pero aún así. Si hay algo en lo que estoy claro. Es que este Pokémon no me gusta nada. Así que voy a usar los tres objetos. Y mira que es sencilla la fase. Pero... ¿Saben que no me fío? Ni ahora ni nunca. Chípica y ahí. Eso es darle caña. Átomos. Vale. Le hemos quitado casi toda de un tirón. Bueno. Un tercio de un tirón. Y mira si puedes hacerlo bien. Hazlo bien. Y así te ahorras tiempo. Y esfuerzo. Ya hemos ganado a Chicorita. Guiñón. Vamos con la probabilidad de captura. Que en este caso es del... 47. O sea. Si se escapa. Tendremos un 94% de cogerlo. Ojalá hubiera sido un turnito más. Y ya tendría un... Hubiera sido... Perfecto. Pero tenemos a Chicorita. Con quitabarreras plus. 50 de potencia. No es que sea la mejor potencia. Pero... Al menos... Es algo. Y ya. Antes de empezar. Quiero. Irme a la fase de Victini. A ponerle poder a mi... A mis pokémons. Así que la cosa es. Colocar. A quienes quiero. En el ring. Coloco. A... El Echivire. Que me interesa. Busco a Polito. Que es muy interesante tenerlo. Y eficaz de nivel. Busco a quien me haga falta. O más bien. Voy a buscar a... Otro amigo. Rayos. Blandorus Totem. Siempre me han dicho que... Bueno. ¿Por qué no lo uso? Me doy cuenta luego. Vamos a organizarlos por nivel. Y vamos a buscar el siguiente Mega de nuestra lista. Que en este caso es... Mega Charizard. Y ahora si me disculpan... Voy a darle caña. Así que vuelvo en un instante. ¡Ya está! Además he conseguido los 3.000 para mi amigo. Polito. Siete. Nivel siete. Muy bueno. Y Lándorus al seis. Los tengo perfectos para la competición. Vamos a conectarnos y ver... Los premiazos. Hay cinco caramelos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hay caramelos para 3.800 personas. Y piruletas. Y solo... Un total de 9.400... ¡Wow! ¡9.400 personas ganarán la piedra! Esto está... Crudo, crudo. Y la máxima puntuación actual es 110.000 puntos. Usando a... Déjenme ver, que no me he fijado bien. Suicune, Kyogre... Y Polito. Allá vamos. Tenemos que colocarlos bien. Tirannitar. Tirannitar. Ahora movemos a Groudon aquí. Buscamos por agua. Y buscamos a Polito. ¿Vale? No va a ser fácil. Eso está claro. Pero, ¿quién ha dicho que la vida sea fácil? Tenemos además solo frenes, interferencias y ataque extra. O sea que tenemos que mega evolucionarlo en el progreso. En el proceso. Y tenemos 19 turnos para batir un récord. ¿Está entendido esto? Pues... Allá vamos. Competición de Mega Hondum by Adrian Styles. Mi primer movimiento va a ser eliminar estas rocas. Así que... ¡Rompme! ¡Lleva rocas! ¡Bien! Ese primer movimiento me ha gustado. Necesito ahora mover el siguiente paso para que mi cadena de acontecimientos sea lo más óptima posible. Pero es que no veo. Porque hay formas de combinar óptimas. Hay formas de combinar menos óptimas. Y luego hay formas que no me gustan. Si voy moviéndome, acorde a un plan, podría conseguir la victoria fácil. Así que ahora voy a mover a este amigo. ¡Bien hecho! Siguiente paso. Necesitamos eliminar unos cierros. Perfectamente tengo aquí a mi amigo. ¡Rompebloques! ¡Bien! ¡Vamos! Queda poco para Mega Evolucionar a... A Tiranitar. Así que en mi siguiente movimiento voy a... A usar bien la cabeza. ¡Vamos! Vale. Llevo 6.000 puntos en 4 turnos. Son muy pocos, pero... Quiero que sean más. Así que vamos a ello. ¡Combinado! Mega Evolucionado. Vale. He tenido por ahora un buen movimiento. Así que lo siguiente que será... ¡Hacer lo mismo! Ahora, aquí. Es cuestión de eliminar el hierro. Romper el hierro siempre ayuda a ganar. Al fin y al cabo, yo esto lo llevo haciendo tanto tiempo. Y pensar que ahora van a llegar los Pokémon de Alola. A tocar un poquito las narices, claro. Porque yo ya me llevo dentro de poco Pokémon Shuffle... Por fin completado. Pero a los productores parece que no les gusta la idea de que el juego se acabe. Si ya van casi dos años. ¡Yipee calley! ¡Eso está genial! 28.000 puntos. A punto de terminar el freno a interferencias. Y este va a ser... ¡Mi siguiente movimiento! ¡Alelante! Y lo llena de Politoads. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Combo, combo! ¡Sí que sí! ¡Dale caña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Resultado increíble! Pero todavía nos queda un montón por mover. Así que vamos a seguir con el movimiento. ¡ ¡Aquí aparece! ¡Aquí está! ¡Фingy! ¡Vamos! ¡Este no ha sido potente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Jeje! ¿Qué? ¿Quién es el débil hucho ahora? ¿Tú o yo? ¡Ególatra! ¿Listos o no? ¡Allá vamos! ¡Allá voy a por esa victoria! ¡Allá voy a por esa victoria! ¡Esa victoria es mía! ¡Mi copa! ¡Allá voy a por esa victoria! ¡No! Lo malo es que ya es solo un turno Un movimiento Y se acabó Pero el resultadazo final Es increíble 80.880 puntos Batiendo récords Bateando traseros Tomando nombres ¡Victoreando! Y ahora vamos a resolver la última duda ¿En qué puesto está este Menda? ¡Oh, May! ¡34! Pero por ahora hay solo 3.300 personas Son las 2.21 del día 17 de enero Por lo que todavía queda bastante Bueno amigos, espero que os haya gustado esta nueva entrega de Pokémon Shuffle La verdad, me encanta como la cosa va mejorando En la próxima entrega jugaremos a la gradual De Celebi y lo pasaremos genial ¡Chao! ¡Cuáles la verdad estén! ¡Ajúlo! ¡Cuáles están! ¡No!